Por ello, hemos intentado apuñar dos prefijos, entre ellos lo DES, y en ese sentido, la descolonización de los territorios corporales, la desidentificación de las identidades fijas y esenciales del género, la cultura y la sexualidad. Y TRANS, este prefijo nos identifica con el transfeminismo, con unas acciones transfronterizas, transnacionales, transculturales, y también transgenerismo, transexualidad y transvestismo. Bueno, tengo rechazo, siento rechazo cuando voy a una discoteca, porque por más que me ponga la ropa pija, soy latino. Y cuando voy a una discoteca, siento las miradas, que comienzan a mirarte y... y listo. Ante esto, nuestras estrategias le apuntamos a lo siguiente. Creación de fisuras como estrategias ante una estructura de opresión heteropatriarcal, neocolonial, capitalista, posindustrial. O puede ser como las esposas, por algo que a veces somos acusados por algo que no hemos cometido, pero por el hecho de que somos latinos. Y por el mismo hecho de eso, nos acusan y nos ponen una dirigencia. ¿Qué es la hermana? Igual a la gente de allá. Las latinas como son... hay como... una costumbre de arreglarse más llamadas, de ser más femeninas, de no sé, no sé si en todos lados, pero al menos donde yo ya estaba se percibía mucho el machismo. Entonces nada, tenías que maquillarte, arreglarte, nada. Y cuando no lo hacían me decían machona. Y cuando acá ven a un latino, como que tratan de cerrar el círculo y no lo abren. Y hacer viste que alguien que al mismo tiempo es negro, es inmigrante en un país de blancos, es transexual, ha sido objeto de violencia. Si tú logras hacer que todo el mundo vea que cuando todo eso se junta, esa persona está en una situación de más desventaja, tú vas a poder valorar no solamente el acto de discriminación detonante, sino toda la violencia alrededor que existe sobre cierto tipo de personas, que no entramos dentro del universal blanco pero sexual del norte. Y tratar de que en ese caso, en nuestra demanda, esa intersección se vea, se refleje y sea abordada por los pueblos. Que en cualquier proceso, el punto de partida tiene que ser la aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos, es decir, los principios generales que exigen los derechos humanos, sobre todo el de la dignidad de cada persona, para que a partir de ahí se realice todo el examen con una perspectiva de higiene maritual a la que puede identificar todos estos estilos. Y eso sería lo que quiero hablar de dos preguntas justas. Sí, yo quería añadir a lo que dice Yanis, que es verdad que tradicionalmente el derecho y en el Banco de Derechos Humanos Internacionales, pues sí que pone categorías a los tipos de discriminación. Entonces, nosotros como estafricanos lo que hacemos es buscar cómo se aplica ese derecho. Por eso nos dirigimos a los tribunales, a las cortes, a los puertes y las puertas, porque entendemos que existe la posibilidad de hacer una aplicación que tiene en cuenta todos estos factores. Entonces, es verdad que un derecho quizás puede ser estágico, los derechos en sí, pero que su aplicación se pueda hacer de una manera que tiene en cuenta todos los factores que estamos hablando. Por eso es... Yo tengo cara de follada fácil, pero increíble, porque el de ¿por qué no vamos a casa? Es que me temía hasta que dejé de salir. Pero es dolorosísimo. Creo que es una de las cosas más dolorosas que siento cuando estoy en el extranjero. El que me recuerda en qué tipo de mujer soy. El estereotipo que tienen las mujeres latinas, de las que... lo que tiene que ser la mujer latina, ¿no? O sea, tiene que ser así, tiene que ser caliente. Desenvolverme, tener amistades, hablar... no me logro abrir, no logro tener gente mía. O sea, y están muchos imaginarios de los hombres españoles ejerces con latina y con la española, ¿no? Porque con la latina sí puedes tener esa posición de autoridad y ejercicio de poder y no con la española. Sí, pero nosotras somos... ella, las latinas son más putas, nosotras somos más santas. Claro. Claro, las latinas son putas y sumisas. Sí, ¿no? Por eso, por eso yo no reivindico el... es que ni puta ni sumisa. Porque es que aquí sí no soy puta. Porque es que yo tengo que pelear todos los días con que no soy puta. La semana anterior tuvimos un taller con muchos compañeros de Codacarec clandestino y nos sorprendió la postura de una compañera lesbiana española que estaba en un espacio de fútbol, que es un espacio social, cultural, donde se juntan muchas lesbianas y nos decía que en su grupo ella percibía que cuando miraban a una extranjera, lo primero que miraban era que son inmigrantes. Es decir, no miraban ni a la mujer, ni a la lesbiana, ni a la trans, sino que miraban a una persona migrante. Efectivamente, una de las... una causa frecuente de solicitud de asilo es el ser una persona que en su país de origen ha sido perseguida por su orientación sexual o su identidad de género. Ustedes saben que es difícil, es complicado demostrar ante un tribunal que para obtener el estatuto de asilado efectivamente no ha sido perseguido. Entonces, en nuestro trabajo lo que trata es de mostrarle a las cortes cómo efectivamente esa es una causa de persecución, que es una causa de persecución además que le cuesta la vida a las personas, y que por tanto debe de ser protegida, y debe de ser protegida efectivamente. Quiero comentar, ya que estamos hablando, que mencionaste el tema de los controles policiales, de las reglas, no sé si ustedes saben que nosotros hace que llevamos un caso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre este tema, es decir, es una mujer que fue parada específicamente por ser negra, que es el caso de los controles policiales, que es el caso de los controles policiales, contra España, llevamos el caso ante el Comité de Naciones Unidas y el Comité de Cinegrito a España, que viola los derechos internacionales de discriminación, que es discriminación, las paradas a las personas por sus rojos físicos. Entonces, el derecho internacional, y ahora específicamente en recomendaciones de España, está muy claro que las paradas policiales que son hechas por los rojos físicos de una persona sea totalmente ilegal. Y no solamente eso, sino que también quiero, es como desidentificar también a España, como el prototipo del mundo homosexual con una libertad brutal, y que esta lógica de interseccionalidad, de la discriminación y de la violencia, va también. Y en este sentido, como migrante y como les llena, la máxima discriminación de alguna manera ha sido con mucho más fuerte la lógica racial, o la lógica como migrante latinoamericana. Entonces, también en estas formas de ir interpretando la norma, de irse ubicando aquí como, entre comillas, extranjera, que no lo sé, soy sobre todo migrante, y soy sobre todo, de alguna manera, en algún momento, slaca, también. O sea, que de alguna manera, todo este imaginario, todas estas concepciones, tienen un montón de fuentes de discriminación que van cambiando de sitio. En momentos que me siento requerido interpelada por una situación de migración y de papeles, tengo que hacer papeles al año tres veces, o en otros momentos tengo que estar haciendo o por un lesbiano, porque soy masculina, con el acceso a la justicia, que es muy difícil para una persona migrante acceder a la justicia, porque hay un pánico inmenso en la medida de que, claro, la norma va a que sea migrante, cómo se hace, cómo va. Es decir, eso es un principio básico de los derechos humanos, que está prohibida la discriminación y está prohibida por cualquier motivo. De hecho, es la única, la única, lo único que está en todos los convenios de derechos humanos, es la prohibición de la discriminación. Se encuentra en todos los pactos internacionales. A partir de ahí, ningún doble estándar en el ejercicio, doble, triple o cuátriple estándar en el ejercicio de los derechos puede ser admitido. Pero las normas de la interpretan personas y la aplican personas. Y esas personas tienen un imaginario, tienen sus propios prejuicios, su propia historia, su propia cosmovisión, su manera de interpretar el mundo. Entonces, cuando leen la norma general, la van a leer, la van a interpretar y la van a aplicar desde esa particular manera de ver el mundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.